hoy te traigo otro vídeo en este vamos a aprender que alexa haga un sonido cuando la llamemos imaginemos que yo diga alexa alexa que haga como un sonido pero cuando ella deje de escuchar haga otro sonido porque a veces estamos 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 lejos del asistente estamos en nuestra cama estamos en el sofá pero no podemos ver el asistente entonces al decir algo el asistente no sabemos si se activó o no se activó entonces cómo lo hacemos vamos de inmediato vamos a nuestra aplicación amazon alexa no le quise hacer mucho resumen para no cansarlos entonces vamos donde dice more luego vamos a configuración le vamos a dar donde dice alexa on this phone alexa en mi celular entonces le damos y aquí mismo sin movernos mucho dice sound que es el sonido entonces si queremos que cuando alexa escucha nuestra petición haga un sonido le ponemos así lo marcamos en esta forma si queremos que cuando alexa termine de escuchar nuestra petición haga un sonido para nosotros dando cuenta de que ya va a procesar lo que nosotros acabamos de decir lo dejamos así o si queremos ambos lo ponemos ambos entonces esto me ayudará en el sentido como le explicaba al principio del vídeo porque cuando a veces tenemos nuestro asistente hacemos una petición no sabemos si nuestro asistente realmente no está escuchando entonces tenemos que volver a llamar alexa 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 entonces no sabemos si el asistente realmente está escuchando entonces de esta manera al poner eso así nuestro asistente al llamarlo hará un sonido entonces si le gusta así lo ponen y si no deciden tenerlo solamente le dan y le dan hacia atrás y listo ya se desactiva y esto era todo relacionado con este vídeo